¿Sos fanático del cine de acción? En este top dejamos algunas películas que no te podes perder. Comencemos. El Justiciero En este thriller, Denzel Washington va a interpretar a Robert McCall, un ex agente especial que vive sus días de retiro trabajando en un supermercado. Pero cuando Terry, una joven prostituta con la que el hombre mantiene una relación de amistad, termina en un hospital por una brutal golpiza de parte de sus proxenetas, el viejo McCall, decide darle una lección a estos rufianes para asegurarse de que no la vuelvan a tocar. Lo que él no sabe es que su pequeño acto de justicia va a desatar el enojo de la más peligrosa mafia rusa. Ahora todo se trata de una batalla donde sobrevive el más fuerte. Puede ser todo lo que quieras ser, cambia tu mundo. No te has cargado a cinco proxenetas, te has cargado la cúpula de la mafia rusa. El Infiltrado Para salvar a su hijo, que está injustamente en prisión, un padre desesperado se va a infiltrar en un peligroso cártel de la droga. En esta película de acción y aventura, John Matthews es un empresario que queda desolado. Cuando su hijo de 18 años, Jason, es sentenció a cumplir una condena de 10 años en la prisión. Tras ser detenido con un paquete que recibió de un amigo, que sin saberlo contenía drogas ilegales. Cuando Jason rechaza una oferta de Joan Keegan, una fiscal federal, para fabricar pruebas contra otra persona y reducir así su condena, John suplica a Keegan que le permite infiltrarse a él en lugar de su hijo. John se va a infiltrar en una violenta banda encabezado por un despiadado traficante de drogas, Malik. Pero en su empeño por salvar a su hijo, pone en peligro a otro hombre inocente. Y cuando inesperadamente hace salir al descubierto a una importante figura del narcotráfico mexicano, la operación, que ya era suficientemente peligrosa, se vuelve muchísimo más peligrosa y mortal. Cada paso que dé o que no dé va a afectarle durante los próximos 10 años de su vida. ¿Y qué pasa si no sobrevivemos? Shaft La vida de Shaft está cargada de tiroteos, peleas y también mujeres. Sin embargo, todo cambia por completo con la llegada de su hijo, también conocido como Junior, que resulta ser el hijo desconocido de la gente. El mejor amigo del chico falleció de forma desconcertante y el joven quiere saber la verdad. Por eso, Shaft decide pasar tiempo con Junior, enseñándole los gajes de un negocio al que el novato agente le pondrá más de una lección. Las misiones que ambos cometerán juntos sufrirán un nuevo giro, con la llegada de su abuelo, el padre del agente original. ¿Te fue corriendo? Dispárale. ¿Las armas que recogiste? No, las lancé por la ventana. No lances armas por la ventana, hay niños viviendo aquí. Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Hombre en Llamas Esta cinta de acción y crimen se trata de un antiguo agente de la CIA, John Crazy, que visita un viejo amigo, el que le ofrece un trabajo como vigilante personal. Crazy ha perdido mucho interés en la vida y se ha convertido en un alcohólico, y acepta regañadientes, y se convierte en el guardaespaldas de la familia Ramos. Una familia rica y con recursos considerables que vive en la ciudad de México, lugar que se ha convertido en un peligro para los ricos por su elevado índice de secuestros. El agente requerido para cuidar a la pequeña del matrimonio, Pita, una niña curiosa y amable que logra hacer amistad con el rudo Crazy, quien empieza a tenerle mucho cariño. Sin embargo, un golpe orquestado por un grupo criminal profesional termina en el secuestro de Pita, lo que lo llevará a su guardaespaldas a iniciar una guerra contra los responsables y de así rescatarla. Él hará más justicia en un fin de semana que en 10 años de sus cortes y tribunales. Triple Frontera Cinco veteranos profesionales de las fuerzas especiales se citan en una zona de Sudamérica escasamente poblada, la Triple Frontera. Por primera vez, en sus prestigiosas carreras, estos héroes emprenden una peligrosa misión en beneficio de ellos mismos y no de su país. Pero cuando todo toma un giro inesperado, sus habilidades, sus lealtades y su moral van a ser empujadas a un punto de ruptura en una batalla épica por la supervivencia. Todo lo que hemos hecho en los últimos 17 años, sin nada que lo demuestre, te han disparado cinco veces por tu nación y ni siquiera puedes mandar a tus hijos a la universidad. El hombre sin pasado Taijik es un joven que trabaja como prestamista y lleva una vida nada interesante. Es un tipo solitario, vive solo y no tiene amigos. Lo más próximo a congeniar con alguien que ha estado es con una niña pequeña de 10 años, Zomi, la hija de su vecina. La madre de Zomi está metida en los bajos fondos, trabaja como bailarina en un bar de mala muerte y acaba de meterse en un feo asunto de drogas. Un robo de un paquete de drogas a los miembros de un clan mafioso desencadena toda una serie de acontecimientos inesperados en los que se verá metido el introvertido Taijik. Ahora tendrá que pasar a la acción si quiere proteger a la pequeña Zomi, que ha sido secuestrada. Lo que no saben los matones es que Taijik no es quien aparenta ser, que en realidad esconde un pasado fuerte del que se había intentado escapar por todos los medios. Ahora sus peores pesadillas vuelven a hacerse realidad, desatando su furia callejera y grandes ansias de venganza. Tengo que encontrar a alguien. ¿Dónde está Zomi? Diamantes de sangre La historia de Danny Hatcher, Leonardo DiCaprio, un ex mercenario de Zimbabue, y Solomon Bundy, un pescador. Ambos hombres son africanos, pero sus historias son completamente diferentes. Sus destinos se encuentran de pronto por una búsqueda en común para recuperar un extraño diamante rosa, una piedra preciosa que puede cambiar una vida. Todo sucede durante el caos de la guerra civil que se desató en Sierra Leona en 1990. Solomon fue arrebatado de su familia y forzado a trabajar en los campos de diamantes. Un día Solomon encuentra una piedra preciosa que es extraordinaria, y este la esconde, sabiendo el riesgo de esto. Pero él también sabe que el diamante no solo puede proveer los medios para salvar a su esposa e hijas de una vida como refugiados, sino también ayudar a rescatar a su hijo Día de un cruel destino como niño soldado. Archer se gana la vida intercambiando diamantes por armas. Él se entera de la existencia del diamante escondido por Solomon cuando está encerrado en la cárcel por contrabando. Archer sabe bien que un diamante semejante solo se encuentra una vez en la vida, y que su valor podría permitir a Solomon salir de África y alejarse del círculo de violencia en el que está involucrado. ¿Es que le importa? ¡Yo ya estoy muerto! ¡Dime dónde está! ¡Díselo! Colombiana En Colombia, en 1992, Cataleya, una niña de 9 años, presencia el homicidio de sus padres a manos de unos mafiosos narcotraficantes. Ella se ve obligada a huir a los Estados Unidos para refugiarse en la casa de su tío Emilio, que es un auténtico gángster. Emilio enseñará a su sobrina a matar y la convertirá en una auténtica asesina profesional. 15 años más tarde, Cataleya trabaja para su tío como asesina a sueldo de forma regular. Sus homicidios lo afirma pintando una horquilla llamada Cataleya en el pecho de sus víctimas. Este es el mensaje para los asesinos de sus padres, porque Cataleya no olvida sus raíces, ni la muerte de sus padres, y está decidida a remover el pasado para llevar hasta el final su venganza, aunque con esta actitud esté sacrificando su propia vida y todo lo que ama de ella. 22 asesinatos en los últimos 4 años. No pararé hasta que sientas lo que yo he sentido todos estos años. Por ahora hemos terminado. Dos buenos tipos. El detective privado Holland March y el matón a sueldo Jackson Healy no tienen absolutamente nada en común, excepto un pequeño problema con la bebida. Sobrellevan una normal existencia, pero todo va a cambiar cuando ambos se ven inmersos en la misteriosa desaparición de Amelia, una joven relacionada con la industria de la pornografía que ambos están siguiendo. Será entonces cuando se ven forzados a colaborar para resolver el caso, y se conviertan además en el blanco de unos asesinos. Además está la muerte, aparentemente por suicidio, y sin relación alguna, de una estrella del porno en decadencia. Su investigación le lleva a una multimillonaria conspiración. Healy y March van a tener que utilizar todos sus recursos, más o menos legales, para salvar y asegurarse de que la verdad salga a la luz. Y es que a medida que van profundizando en el caso, descubren que se han metido en medio de una peligrosa trama de conspiración y corrupción que va a llegar hasta las más altas esferas del poder. Eres el peor detective del mundo. ¡Arch! ¡La pistola! ¡La pistola! Mira el lado bueno. Nadie se ha hecho daño. Terminator En el año 2029, las máquinas dominan el mundo. Pero hay un eslabón perdido, John Connor. Este se ha convertido en el líder de todos los seres humanos que luchan para acabar con ellas. Para evitar que este joven acabe con el mundo que las máquinas crearon, deciden enviar un robot llamado Terminator al pasado, y así evitar que este humano nazca. El robot va hacia el año 1984, cuando Sarah Connor está por dar a luz al niño que podría salvar a la humanidad. Un clásico del cine. Tu hijo me dio un mensaje para ti. El futuro no es seguro. Debes ser más fuerte de lo que te imaginas ser. Debes sobrevivir o yo no existiré. Ladiador En el año 180, el imperio romano controla absolutamente todo el mundo conocido. Máximo es un general romano muy importante para el emperador Marco Aurelio, pues él ha conseguido victoria tras victoria, destacado por su valentía y lealtad al imperio. Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, está celoso del prestigio de Máximo y del amor que le profesa su padre. Así que cuando asume el poder de manera inesperada, ordena el arresto y la ejecución del general, Máximo consigue escapar de sus opresores, pero no puede impedir que asesinen a su familia. Posteriormente, va a ser capturado por un mercader de esclavos y se convierte en gladiador y se prepara para su venganza. Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo X Meridio. Padre de un hijo asesinado. Esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré. El transportador El ex operador de fuerzas especiales Frank Martin vive lo que parece ser una vida tranquila a orillas del Mediterráneo francés, donde presta sus servicios como transportador mercenario, que traslada bienes, ya sean humanos o de cualquier tipo, de un lugar a otro, sin preguntas de por medio. Frank, que en su coche equipado, lleva a cabo misiones secretas y a veces peligrosas. Se apega a un estricto juego de reglas que nunca se rompen. Se omiten nombres, Frank no quiere saber para quién trabaja o qué es lo que transporta. Y la última, nunca mires lo que hay dentro del paquete. La carga más reciente de Frank aparenta ser igual a los numerosos paquetes que ha entregado en el pasado. Fue contratado por un estadounidense conocido como Wall Street para que lleve a cabo una entrega. Pero cuando Frank se detiene en el trayecto, se percata de que su paquete se está moviendo. Frank viola la regla número 3 y dentro de la bolsa encuentra algo que lo dejará tónito. ¿Por qué intentaste matarme? ¿Infringiste las reglas? ¿Abriste el paquete? Bastardo sin gloria Esta película de 2009, escrita y dirigida por Quentin Tarantino, cuenta la historia sobre la venganza de los judíos por los crímenes que cometieron sobre ellos los nazis en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El coronel nazi Hans Landa, que es apodado el Casa Judíos, sirve como detective para localizar y asesinar a las familias judías que aún quedan escondidas en Francia. En una visita a la casa de Perrer Lepadit, lo interroga en busca del paradero de la familia judía Dreyfus. Aterrorizado por el futuro de su familia, el campesino termina adelantando el paradero de los Dreyfus, escondidos bajo el piso de su casa. Todos los refugiados son asesinados, menos Yoyana, la hija que escapa hacia la pradera, y el coronel Landa decide no disparar y dejarla con vida. Pasado un tiempo, el primer teniente del ejército estadounidense, Aldo Reind, forma un comando integrado por soldados estadounidenses, alemanes y judíos para infiltrarse en territorio ocupado por los nazis, con la única misión de venganza, matar a todo el que vistiese el uniforme alemán con los métodos más sangrientos posibles con tal de provocar terror en las filas nazis. El modus operandi de los bastardos se resume en cortar el cuero cabelludo, dejar un sobreviviente para que divulgue el terror, y marcarle una esvástica en la frente con un cuchillo, para ser identificado como nazi, aún sin el uniforme. Los bastardos planean infiltrarse en el cine donde se estrena la película alemana Orgullo Nacional. En este estreno de la película se reunirán los altos mandos nazis, incluyendo a Adolf Hitler, y el objetivo de los bastardos es matarlos a todos dentro del cine. Tendremos todas las manzanas podridas en un mismo saco. Nuestro objetivo, reventar el saco. Pulp Fiction La película Pulp Fiction apuesta a una estructura narrativa singular, que no sigue el orden cronológico de los acontecimientos, sino que utiliza saltos temporales, en traducción Tarantino hace lo que se le canta. Jules Winfield y Vincent Vega son dos asesinos a sueldo que trabajan a las órdenes del temido gángster Marcelo Wallace, quien les encarga la importante misión de recuperar su misterioso maletín, que ha sido robado, y ahí empezarán todos sus problemas. Los dos criminales son polos opuestos, que deberán trabajar juntos para cumplir su cometido, de forma paralela. Vincent tendrá que hacerse cargo de Mia Wallace, la peculiar novia de su jefe, que él mismo le pidió, mientras él pasa unos días fuera de la ciudad. Su compañero Charles le recomienda que vayas con cautela, pues la atractiva mujer lo puede meter en serios problemas. Esta es una película de culto, y se convirtió en uno de los filmes mejores valorados de la historia. ¿Por qué parece necesario decir estupideces para estar cómodos? ¿Qué película de acción recomendarías para este top? Te leemos en nuestros comentarios. Acá te dejamos más contenido como este.